¿Qué es la enseñanza de las humanidades en tiempos del COVID? Pero también es importante que destaquemos la importancia que tienen y que deben tener las humanidades en nuestra universidad para ayudar a crear un ambiente de aprendizaje interdisciplinar y de reflexión sobre quiénes somos y hacia dónde queremos caminar como sociedad digital que ya somos. En la sesión van a participar profesores e investigadores de áreas de conocimiento tan diversas como la lingüística, la arquitectura, la historia y la historia del arte que nos van a presentar diferentes proyectos de innovación docente que han llevado a cabo y que seguramente nos ayuden a aprender y a crear sinergias de colaboración entre diferentes ámbitos de conocimiento. Antes de comenzar la sesión, recordaros, aunque ya os lo he avisado anteriormente, una serie de normas y recomendaciones a todos los comunicantes para el buen desarrollo de la jornada. En primer lugar, es recomendable, vista la experiencia de las sesiones anteriores, que compartáis la pantalla con vuestra presentación para que puedan ir pasando las diapositivas automáticamente según el formato establecido de Pechacucha y en segundo lugar, que lógicamente, y más con el tiempo otorgado para cada comunicación. Bueno, sin más dilación, doy paso a la primera comunicación titulada Vídeos de animación e infografías interactivas como herramientas didácticas para el conocimiento y la puesta en valor del patrimonio natural de Madrid en tiempos de COVID-19, impartida por, bueno, Coldo Trápaga y Manuel Álvaro. Coldo, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría sumarme a los agradecimientos de que ha mencionado el profesor Alberto Polo a la unidad de innovación docente que tenemos en la Universidad Rey Juan Carlos por la posibilidad de participar en estas jornadas. Entonces voy a proceder a compartir la pantalla, si se ve, si se ve claramente. Sí. Perfecto. También me gustaría agradecer a Alberto la amable presentación a todos nosotros. Como ha mencionado Alberto, el día de hoy pretendemos presentar una pequeña comunicación sobre vídeos de animación e infografías interactivas como herramientas didácticas para el conocimiento y la puesta en valor del patrimonio natural de Madrid en tiempos de COVID-19. Esta actividad fue una parte de la actuación de dos proyectos de investigación que pueden ver aquí y, más en general, se enmarca dentro del grupo de investigación de alto rendimiento de Finter, dirigido por el profesor Labrador Arroyo, a quien debemos mucho para poder presentar hoy esta ponencia. No hace falta que hablemos del COVID-19. Todos sabemos que el 11 de marzo de 2020 fue declarado pandemia internacional. Entramos en un nuevo tiempo, que se basa en la disrupción de la vida diaria académica. Y que en España tuvo lugar a partir del 14 de marzo, cuando se declara el Estado de la Arma. Ello ha dado lugar, como ha señalado Alberto, a que nos convertamos o vayamos en vías convertirnos en una sociedad digital y a necesidad de organizarnos de acuerdo al plan específico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Rey Juan Carlos para el curso de docencia 2020-2021. Bueno, ello da lugar a la necesidad de unas estrategias de adaptación, ¿vale? Entonces, docencia online a través de una serie de plataformas. Y tecnológica, para lo cual hemos utilizado vídeos de animación e infografías interactivas. Como hemos mencionado con anterioridad, es algo que ya se ha realizado dentro del grupo de investigación. Aquí tienen el link y el canal de YouTube del grupo de investigación al que pertenezco y el que se pertene a poner en valor el patrimonio cultural y natural de la Comunidad de Madrid. Un pequeño breve apunte. Se trata de un aproximamiento multidisciplinar en el que hemos coincidido historiadores con la utilización de cartografía, cuestiones, material histórico, elementos de arte como cuadros o imágenes. Lo que da lugar, como has mencionado Alberto, por la necesidad de la correlación de varias disciplinas. Y además de ello, para la realización del vídeo interactivo, se han empleado varias app, ¿vale? Photoshop, Illustrator, After Effects o Premiere. En esto, aquí tienen un pantallazo, una captura de cómo comienza el vídeo y el enlace donde lo pueden encontrar, el que versa sobre la casa del campo que todos los madrileños conocemos y más si nos gusta hacer deporte, como es mi caso. Bueno, dejando anécdotas a un lado, en el 2010, la Comunidad Autónoma de Madrid declaró la casa del campo bien de interés cultural, ¿vale? Tras un debate largo que hubo por problemas judiciales y se le destacó como un espacio de valor singular dentro de la categoría de sitio histórico. Además de su valía histórica, también se reconoce la singularidad arqueológica, el valor ecológico, paisajístico, además de su trascendencia histórica dentro de la articulación de la filosonomía, fisonomía de la ciudad o de la villa de Madrid. Los objetivos que perseguimos, en primer lugar, exponen en valor los intereses ecológicos, paisajísticos e históricos de Madrid. Entraría dentro de las categorías que hoy denominamos patrimonio natural y paisaje cultural, así como dar a conocer los objetivos 4 y 15 de desarrollo sostenible. La casa de campo, como saben, tiene lugar en los reinados de Carlos V y Felipe II, sobre todo, tras la adquisición realizada a cabo por el empeador y Felipe II de decenas de espacios para configuración de ese, perdónen la expresión no muy correcta, corredor ambiental con el Palacio Real, ¿vale? Pero, sin embargo, desde que se establece la corte en Madrid, la casa de campo se convierte en un espacio de aprovechamientos múltiples. Tienen una huerta, jardín, un espacio de recreo, pesca, horticultura, así como la caza. ¿Cuándo se ha utilizado? En primer lugar, durante el curso pasado, el 2019-2020, dentro de la asignatura de Cultural Heritage, del primer curso de grado de turismo, se vio la necesidad de procurar aportar una mayor variedad de materiales dentro del tema 3, que habla sobre la protección de los espacios naturales. Entonces, a la hora de explicar qué era el patrimonio natural, el natural heritage, y los orígenes de la sostenibilidad, nos encontramos con la necesidad, de acuerdo a la legislación de la Unión Europea y los objetivos de la Unión Europea, de procurar realizar materiales para mejorar en este apartado, ¿vale? En dos aspectos principales, siempre siguiendo los elementos de ciencia abierta y de educación inclusiva. Y en todo ello, llegamos a la conclusión que lo mejor era, como era la plataforma digital de enseñanza que teníamos, utilizar Microsoft Teams. Y vimos en la explicación de estos conceptos algunas lagunas. El vídeo que se ha realizado se va a utilizar en el tema 5 de la ilustración de Historia Social de Educación, que se está teniendo lugar en este semestre, para abordar la cambiante idea sobre el concepto de progreso, así como la perfección que se tiene del medio ambiente y que da lugar a una rama de la educación hoy en día en boga, que es la educación ambiental. Y, por supuesto, también se volvió a utilizar durante el segundo semestre en la asignatura de Culture Heritage. Se pretende dinamizar la formación y, asimismo, obtener un feedback por parte de los alumnos, para lo cual se realizará un cuestionario anónimo a partir de quizis, en las que se les preguntará sobre la idoneidad de los materiales, así como si los materiales explicados, material didáctico a través de las nuevas tecnologías, cuadra, o las explicaciones de contenidos que se les dará sobre los conceptos que se han indicado. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a vosotros, Coldo, por ajustaros perfectamente al tiempo y por incluir aspectos que se trabajan desde la investigación en la docencia, un trabajo muy importante que se hace con los materiales en la ciencia abierta. La segunda comunicación de esta sesión es la propuesta, el proyecto propuesto por Alberto Ruiz, Matar a Gropius, una experiencia docente sobre la historia del diseño del siglo XX. Cuando quieras, Alberto, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Voy a compartir pantalla. Decidme si se ve correctamente. Perfecto, Alberto. Muchas gracias. Muy bien. Esta es la historia de dos profesores de diseño. Uno, Walter Gropius, miembro de la generación de arquitectos que decidieron cambiar el mundo cambiando la forma del mundo. Conocido, sobre todo, por ser el fundador de la más influyente escuela del siglo XX, la Bauhaus. Otro, quien les habla, profesor de una vieja escuela, aún convencido de que las virtudes de los sistemas tradicionales de enseñanza son compatibles con experiencias como las que hoy nos traen aquí. Se suele decir que un paso fundamental de la experiencia de maduración del individuo pasa por superar el ascendente moral e intelectual de los maestros, lo que en lenguaje corriente se denomina matar al padre. En el caso del estudio de la historia del diseño, la influencia de personajes como Walter Gropius resulta en ocasiones abrumadora para los estudiantes, que tienden a asumir que el buen diseño pasa irremediablemente por imitar el estilo de la archiconocida escuela. Durante el curso 2019-2020, y motivado en parte por la necesidad de adaptar la docencia a las circunstancias derivadas de la suspensión de la presencialidad, se planteó la conveniencia de sustituir las pruebas tradicionales de la asignatura Historia del Diseño, de primer curso del grado en Diseño Integral y Gestión de la Imagen, por un procedimiento de evaluación continua. Se decidió orientarla hacia un sistema de aprendizaje activo, en el que los estudiantes pudieran poner en práctica lo aprendido durante el curso. Para ello, se propuso la organización de un concurso de cartelería. El tema del concurso era celebrar el 101 aniversario de la fundación de la Bauhaus, en 1919, y en las bases se planteaba un único condicionante, que el estilo de diseño utilizado no podía ser el característico de la escuela. Se trataba, pues, de diseñar una especie de Bauhaus sin la Bauhaus. El reto consistía en plasmar el espíritu universalmente conocido del proyecto de Gropius, recurriendo a herramientas y concepciones visuales completamente ajenas, como podían ser el art deco, el constructivismo, el arte pop, o cualquier otra de las estudiadas durante el curso. Es decir, superar la influencia del maestro y generar un producto que él hubiera rechazado de plano, pero que, analizado desde el punto de vista de un diseñador actual, tuviera una indudable calidad gráfica y comunicativa. Cada estudiante presentó una propuesta que, de forma anónima, se distribuyó entre el resto del grupo, que actuó a su vez de jurado, votando sus carteles preferidos. La calificación de la práctica se baremaba según la posición obtenida en la votación. Se otorgaba calificación máxima al primer premio, y ésta disminuía de forma sucesiva, aunque se eliminaba la calificación de suspenso con poco sentido en este tipo de herramientas. Consideramos que esta dinámica introducía un componente de motivación extra en iniciativas más habituales de autoevaluación y evaluación por pares. Para la formalización de la experiencia, se utilizaron varios recursos del aula virtual. La herramienta tarea permitía la entrega del cartel y su posterior evaluación. Fue trabajo del profesor redistribuir las propuestas de forma anónima mediante un número asignado para organizar la votación mediante la herramienta encuesta. Además, el foro de la asignatura sirvió como medio de comunicación y difusión de los resultados. La acogida de la propuesta fue muy positiva. Es necesario reconocer que esta experiencia sustituía al habitual examen característico de la asignatura hasta este curso, que partía de un concepto más tradicional de la evaluación, por lo que la aceptación por parte del alumnado era algo que se daba por hecho. Aún así, los estudiantes mostraron desde el principio una predisposición muy positiva por la dinámica y el resultado del concurso alcanzó una calidad gráfica de alto nivel. En las imágenes que acompañan esta presentación, pretendemos mostrar la apreciable variedad de influencias que los estudiantes llegaron a manejar. Consideramos que esta es una buena manera de comprobar si se han interiorizado conceptos compositivos, de uso del color y de la geometría o simplemente formales. Podemos encontrar recursos característicos del Art Deco, como la utilización de la decoración geométrica o el uso de colores y superficies planos tomados directamente del neoplasticismo holandés. En un sorprendente salto conceptual, se pueden encontrar los típicos fondos de puntos de los artistas pop aplicados a muebles de diseño moderno, recursos propagandísticos de las vanguardias rusas o incluso alguna deliciosa ilustración decorativa a Arnubo que hubiera provocado las iras de cualquier profesor de la Bauhaus, pero que aporta un delicado contraste a las radicales ideas de la escuela. Este caso del arte pop demuestra una de las principales virtudes, a nuestro juicio, de la experiencia. Se pueden encontrar pocos estilos de diseño más alejados de las ideas de la Bauhaus. Más aún, resulta interesante la descripción formal a una serie muy específica de objetos de una imagen concebida desde un profundo rechazo a aquellas ideas que los generaron. Este proceso de despojar a los objetos de su forma preconcebida requiere de un estudio profundo de su concepción original, ejercicio que lleva al estudiante a entenderlo más allá de la memorización de textos estandarizados. No hemos querido ordenar esta selección exclusivamente con el criterio de clasificación en concurso, aunque precisamente estos últimos ejemplos, que están entre los elegidos, muestran uno de los defectos del sistema. Se detectó que, en algunos casos, las elecciones de los estudiantes tenían más que ver con la calidad gráfica del resultado que con la adecuación a las bases del concurso. Es decir, no se consideraba tanto la adecuación del cartel a un estilo de diseño determinado como la habilidad formal del cartelista. Como veremos más adelante, ese es uno de los puntos de mejora planteados para la futura utilización de la herramienta. Los estudiantes se involucran en el aprendizaje activo cuando participan en el propio proceso de aprendizaje. Este proceso de incorporación a las dinámicas de aprendizaje y evolución parte, en nuestro ejemplo, de la simulación de un caso real, la organización de un concurso, al que los futuros egresados se tendrán que enfrentar a menudo en su vida profesional. Su implicación se refuerza, además, por el hecho de participar como jurado del propio trabajo de sus compañeros en una variedad algo menos rígida de una herramienta de evaluación por pares ciegos. En este proceso, el estímulo de relacionar su calificación al resultado del concurso es un activador del interés, aunque consideramos que los resultados hubieran sido igualmente positivos en otro escenario. En cuanto a las lecciones aprendidas, la falta de experiencia del docente en este tipo de herramientas motivó la omisión de un adecuado seguimiento formal de la acogida de los estudiantes, que fue, en cualquier caso, recogida de forma espontánea. En futuras experiencias, se diseñará un sistema de encuesta que permita añadir esta variable a la herramienta. Se piensa implementar, además, una rúbrica de evaluación motivada en la que los estudiantes justifiquen los aspectos por los que se han escogido una determinada propuesta. Los resultados demuestran que la actividad consiguió sus objetivos, por lo que se ha decidido incorporarla de forma definitiva en los sistemas de evaluación de la asignatura. Con una simple variación en el tema del concurso, esta herramienta puede adaptarse, además, a otro tipo de asignaturas de corte teórico, introduciendo el aprendizaje activo en materias de orientación tradicional dentro de las enseñanzas creativas. Digamos que, a fin de cuentas, este profesor de vieja escuela comprendió que merecía la pena intentarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, también por ajustarte al tiempo. Qué importante fue el arte en los momentos de incertidumbre en el confinamiento. Y qué importante también es el incluir a los alumnos en actividades didácticas de aprendizaje activo y de aplicación real para sus competencias futuras. Disculpad la celeridad de las diferentes presentaciones. Y vamos a continuar con el siguiente proyecto que se presenta para poder tener tiempo para las preguntas y comentarios que puedan surgir al final de la sesión. Bueno, seguimos con la línea de arquitectura y de arte con las profesoras Fermina Garrido, Mara Sánchez y Gonzalo Lozano, que nos van a presentar su proyecto en The Dollhouse. Muchas gracias, Fermina, por estar esta tarde con nosotros. Vale, gracias a la selección y a los que escuchan. Voy a pasar a... ¿Se ve bien? Buenas tardes, soy Fermina Garrido. Vengo a presentaros el proyecto Casa de Muñecas Infinita, realizado junto a Mara Sánchez Llorens y Gonzalo Lozano Arce. La pandemia del COVID-19 nos arrebata a la comunidad y nos condena durante casi cuatro meses a la más estricta intimidad con una lenta incorporación al espacio público. Tras 20 días de confinamiento, el equipo de Casa de Muñecas Infinita, Endless Dollhouse, nos reunimos para poner en marcha un proyecto de exploración gráfica sobre los espacios domésticos confinados. El enclaustramiento a la intimidad nos ofrecía la posibilidad de reflexionar y de expresar nuestras inquietudes sobre el espacio interior limitado en el que nos movíamos. Como arquitectas docentes, la reflexión continua que hasta esos días realizábamos en el aula junto a nuestros alumnos sobre la vivienda, sus estancias y sus condiciones, nos explotó en los espacios íntimos del hogar. La escena de lo doméstico tomó un valor primordial repentinamente. Gran parte de las funciones sociales que en febrero realizábamos de puertas afuera las hemos realizado en el interior de nuestras viviendas ayudados por las pantallas de nuestros dispositivos. Si las estancias han sido aulas, oficinas, escenarios y gimnasios, los móviles, tabletas y ordenadores han sido pizarras, salas de reuniones, gradas, tiendas y museos. Todo lo imaginable entró en el espacio del hogar. De nuestra experiencia con las casas de muñecas, teníamos la convicción de que este juego tradicional permitía explorar mediante el entretenimiento temas que son arduos de tratar de otra manera. En otras épocas se han utilizado para resolver crímenes, averiguar maltratos y trastornos y obstrinar, pero también como juego de placer coayer y entretenimiento mimético. Es un objeto que permite imaginar otras realidades y escapar de la vida. Nace en Little House con un llamamiento a la comunidad de estudiantes y docentes a participar enviando una ensoñación en torno al espacio habitado. Un dibujo, colás, maqueta o vídeo que reflejara su experiencia de lo sucedido. Creo que aquí hay algo, creo que alguien me está intentando entrar en mi presentación. No sé cómo la podemos continuar, no soy capaz de seguir con la presentación. ¿Alberto? Sí, estoy atento. Es que se me ha quedado colgada la presentación. Alguien ha intentado entrar en mi ordenador, me sale como una solicitud de permiso y se me ha quedado parado. Lo he denegado, pero ya no soy capaz de seguirla. Si quieres, intenta hacerlo compartiendo la pantalla. Deja de compartir la presentación y dale a compartir otra vez. Vale. Ahora, me vuelve a salir alguien que me está pidiendo el control. No soy capaz de seguir. O sea, no controlo mi pantalla. Si puedes, estás subiendo la presentación. A lo mejor es mejor compartirla directamente a la pantalla para que podamos ver la presentación. Estoy compartiendo la pantalla. ¿Ahora? Sí. Va a presentar y estaría. Vale. ¿Pero está presentando ya? Sí. Vale. Sí, sí, se ve bien. Lo único que no sé es que si ahora paso, no sé si se mantendrá el tiempo de los 20 segundos por diapositiva. Creo que sí. Vale. Bueno, no sé muy bien si iba. Nace el proyecto en Les Dollhouse con un llamamiento a la comunidad, estudiantes y docentes a participar enviando una ensoñación en torno al espacio habitado. Un dibujo con las maqueta o vídeo que reflejara su experiencia de lo sucedido, de la hora o del futuro inmediato, su manera de percibir, superar, detestar o soñar la estancia doméstica confinada y la nueva normalidad. En los primeros días de abril activamos el soporte, la cuenta de Instagram en Les Dollhouse Project, una invitación a la participación por tiempo indefinido para reunir un número ilimitado de narrativas, tantas como fueran posibles, que ilustrasen lo doméstico, en la que cada imagen es una habitación abierta a la visita y al juego. Tres imágenes juntas componen un piso relacionándose entre sí, compositiva o temáticamente, sumando pisos la casa crece al infinito. La primera acción, imagen, fue el diseño de la ilustración base, su identidad gráfica. Un tirador de una puerta invita a entrar a todo aquel que se quiera sumar a nuestra llamada. Gastón Bachelard detecta que en los dibujos en los que las casas tienen un tirador en la puerta hay una convocatoria a la acción. No percibimos una casa construcción, sino una casa habitación y demuestra que tras el tirador se intuye la acción de abrir. Es una llamada al movimiento que otorga valor a la casa, adquiere alma y es capaz de producir una ensoñación poética. Para nosotras, el tirador supuso un grito en la red, llamando a todo aquel que pudiera o quisiera escucharlo a habitar una casa que estaba llena de intimidad pero que necesitaba ser compartida. El 16 de abril publicamos con tres ensoñaciones propias el primer piso de la Casa de Muñecas Infinita. A partir de ese momento comenzamos a recibir propuestas hasta completar la treintena de pisos que terminó teniendo. Hemos tenido 78 participantes que sintieron una necesidad de expresar poéticamente la relación que mantenían con su espacio íntimo. Casa de Muñecas Infinita adquiere sentido en las relaciones propuestas, cuando se genera una comunidad virtual, cuando la suma caleidoscópica de composiciones visuales lúdicas genera un escenario compartido. El proyecto se desarrolla con fuerza en los meses de abril a junio, cuando los confinamientos fueron acabando y los envíos de propuestas remitieron, la acción dejó paso al extrañamiento y a la reflexión. Y es en ese proceso de reflexión sobre una acción impulsiva en el que se enmarca esta comunicación, comprender con ayuda del pensamiento las imágenes de lo íntimo que habían sido posicionadas en una comunidad que habita una casa de muñecas virtual y colectiva. Cada una de las imágenes de la casa es una imagen poética. El acto y la imagen poética se toman aquí como actos e imágenes creativos. Esta matización no es una simple sutileza de las palabras, ya que el acto poético y la imagen están vinculados a la creación y no solo a la creatividad. Quisimos desvelar esa antología de la que dependían las imágenes domésticas de la pandemia, estudiando su naturaleza, preguntándonos el porqué de su existencia, imaginándonos desde qué realidad física se realizaban y categorizándolas y relacionándolas entre sí. Para el posterior análisis clasificamos las imágenes en siete conceptos, ayudándonos de las ideas planteadas por Gastón Bachelard en 1957 en la poética del espacio tras su larga reclusión bélica. Ensoñaciones, burbujas, simulaciones, pantallas, ventanas, paisajes y escenas. Cada concepto tiene que verse repetido en al menos seis imágenes y ser relevante para comprender las percepciones del espacio doméstico en la época de pandemia y confinamiento. Hemos organizado las estancias en casas de muñecas conceptuales que nos permiten extraer conclusiones sobre las ensoñaciones espaciales de los participantes. Las siete metacasas de conceptos se organizan en torno a tres calles que funcionan como hilos conductores de pensamiento y que traen a la reflexión la ciudad-comunidad de la que nos vimos privados. Tres caminos o senderos para no perder ni olvidar el ensueño del hombre que anda, el ensueño del camino. En la primera traza, con los tres conceptos y sus casas correspondientes, un camino en el que la intimidad gradualmente va tomando forma para convertirse en un espacio complejo e interconectado. Transitamos por ensoñaciones, burbujas y simulaciones, acumulaciones. La segunda es un camino de ida y vuelta entre pantallas y ventanas, dos dispositivos que han sido los medios protagonistas de socialización durante la pandemia. La tercera dibuja el camino que desde el paisaje llega a las escenas, explorando las poéticas que traen el exterior a la casa, al refugio. Para finalizar esta segunda etapa pedimos a los participantes que se incluyan en una categoría de las propuestas y que reinterpreten su imagen varios meses después de enviárnosla. Con los testimonios recogidos vamos generando una serie de fichas que están en continua redefinición y que nos sirven como material adicional de análisis. Esta experiencia de recolección necesaria en nuestra disciplina, que conecta técnica y poética, registra sueños y deseos nos permitirá idear atmósferas renovadoras en nuestra praxis y docencia arquitectónica. Por tercera vez hemos empleado la casa de muñecas como herramienta para conocer una realidad difícil de comprender. Su empleo nos ha aportado un imaginario de deseos sobre la vivienda que supone un material de calidad para analizar conceptos asociados a ella. Se manifiesta como un instrumento con poder de desvelar relaciones ocultas en el espacio doméstico y liberar sueños y ideaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a ti Fermina por sobreponerte a los problemas técnicos que diariamente nos ocurren. Qué importante también es la creación de nuevos modelos de adaptación del arte, de la arquitectura hacia los tiempos de pandemia. Y bueno, cómo podemos explorar a través de ellos y reflexionar sobre nuestro entorno más íntimo o más cercano y explorar un arte también con los cinco sentidos. Y bueno, de esta poética del arte vamos a pasar a la lingüística con la profesora Ana Segovia que nos va a plantear su proyecto Aprendizaje Colaborativo Virtual en tiempos del COVID-19, creación de grupos de trabajo síncronos con Blackboard. Cuando quieras, Ana, puedes compartir la presentación. Muchas gracias por participar. Nada. Bueno, pues buenas tardes a todos. Voy a compartir el escritorio, como habéis sugerido, ¿vale? En principio ahí está la presentación. ¿Me lo podéis confirmar? Entiendo que sí. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Vale, pues en primer lugar, me gustaría agradecer al comité organizador de estas séptimas ya jornadas de innovación docente la oportunidad de presentar esta comunicación que lleva por título Aprendizaje Colaborativo Virtual en los tiempos del COVID-19, creación de grupos de trabajo síncronos con Blackboard Colabor. Uy, que me he ido al final. Perdonadme. Ahora sí. Bueno, para presentar esta práctica educativa de forma ordenada y sobre todo sintética, esta comunicación la he organizado en estos cinco apartados que ven en la diapositiva. En primer lugar, me interesa centrarme en el Aprendizaje Colaborativo, ¿no? En este tipo de aprendizaje, los estudiantes no aprenden solos, sino que lo hacen con sus compañeros, ¿no? Para ello, el trabajo en grupo es indispensable, pues el aprendizaje colaborativo, y cito, se concreta mediante la participación de dos o más individuos en la búsqueda de información o en la exploración que tiende a lograr un mejor conocimiento compartido de un concepto, un problema o una situación. No se trata, por tanto, de actividades que suponen la mera adición de trabajos individuales hasta formar el conjunto, sino que las metas de los miembros del grupo están compartidas y cada individuo alcanza su objetivo solo si el resto de sus compañeros también consiguen el hecho. Con estas claves podremos lograr el aprovechamiento máximo del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues como explica Aranda en 2015, se incrementa la motivación del alumnado, se desarrollan actividades interpersonales y también se propicia la adquisición de los contenidos de forma significativa. El aprendizaje colaborativo, por tanto, se ajusta perfectamente a las exigencias de la educación superior porque hace posible el aprendizaje por competencias de una manera eficaz. De hecho, en el contexto universitario se han puesto en práctica variadas experiencias con actividades colaborativas tanto presenciales como virtuales. Para ello, resulta esencial contar con la asistencia de las tecnologías digitales, las wikis, los foros o Google Drive, son herramientas que promueven este trabajo colaborativo. Ahora bien, si tenemos en cuenta que el aprendizaje colaborativo es, ante todo, un sistema de interacciones entre los alumnos, ¿cómo podemos ayudar a nuestros alumnos a que tengan lugar esos intercambios comunicativos en una situación de confinamiento domiciliario como la que vivimos en marzo provocada por la COVID-19? En las clases presenciales pre-pandemia, los estudiantes podían interactuar dentro del aula y construir de manera conjunta sus conocimientos. Pero, ¿cómo facilitar esos aprendizajes colaborativos síncronos en clases virtuales? Bueno, como dicen Cerda, Mora y Salas en 2020, enfrentarse a una pandemia constituye un elemento de extraordinarios retos académicos. Sin lugar a dudas, las tecnologías digitales y particularmente la herramienta de Blackboard Collaborate permiten dar respuesta a este desafío. Esta experiencia que presento ahora se desarrolló en la asignatura Diseño Curricular, Lengua Castellana y Literatura, perteneciente al Máster Universitario en Formación del Profesorado, impartida en el segundo cuatrimestre del curso 2019-2020, en la que se matricularon 26 alumnos. Según exigía el sistema de evaluación del registro de unidades, centros y títulos, el 30% de la nota final se evalúa a través de la participación activa en actividades formativas presenciales. Para adaptarse a las nuevas exigencias de la docencia al remoto y, al mismo tiempo, cumplir con el sistema de evaluación del RUC, se planteó la realización de dos trabajos colaborativos síncronos gracias a la creación de grupos de trabajo independientes a la sala principal con Blackboard Collaborate. El primer trabajo consistió en la creación de una wiki sobre las competencias clave y, en segundo, en la revisión y el análisis del currículo de Lengua Castellana y Literatura. Ambos trabajos sirvieron el mismo esquema, consulta de los materiales propuestos por la docente, elaboración de la actividad y exposición a través de Blackboard Collaborate. La forma de proceder fue la siguiente. En la fecha establecida, el tiempo de trabajo se dividió en 5 minutos de recordatorio de la actividad, 50 minutos de trabajo autónomo por equipos y 50 minutos de exposición a través de Blackboard. Para realizar estas tareas colaborativas, gracias a la opción que nos da Blackboard Collaborate de crear grupos de trabajo independientes, los miembros de cada equipo contaban con un espacio virtual para interactuar con sus compañeros de forma síncrona e ir resolviendo las tareas. Cada alumno en la sala independiente de su grupo podía compartir la pizarra, podía compartir archivos y también podía compartir aplicaciones con el resto del equipo. Además, siempre estaban conectados con la profesora en este caso, gracias al chat grupal, de forma que podían plantear las dudas que les iban surgiendo de forma, en este mismo momento, de forma síncrona. Y por último, la profesora también podía supervisar las salas y ofrecer retroalimentación mientras se realizaban las tareas. Los resultados de esta experiencia piloto revelan, entre otros aspectos, que los grupos de trabajo colaborativo síncronos creados con la herramienta de Blackboard Collaborate, contribuyen al aprendizaje de los contenidos académicos. En nuestro caso, se logró familiarizar a los futuros docentes con la legislación que rige nuestro sistema educativo y con el currículo en sus distintos niveles de concreción, poniendo el foco, como es lógico, en lo relacionado con la materia de lengua castellana y literatura. Además, también se fomentó el desarrollo de habilidades comunicativas y de trabajo en equipo. Por otra parte, hemos comparado las calificaciones de los tres últimos cursos, tanto de los trabajos que hemos citado arriba como de la prueba de contenidos individual, y los resultados muestran que las notas de los alumnos de 2019-2020 no se han visto mermadas, a pesar de no haber podido trabajar de manera presencial. En definitiva, las dificultades encontradas en el desarrollo de esta práctica nos permiten plantear propuestas de mejora de cara a futuras implementaciones. Por un lado, Blackboard Collaborate no permite crear los grupos antes de que la sesión haya comenzado y tampoco tenemos la posibilidad de guardarlos, de forma que esto es necesario tenerlo en cuenta para la planificación temporal de la actividad. Por otro lado, es aconsejable la elaboración de fichas de autoevaluación para los alumnos, de manera que se pueda valorar mucho mejor su trabajo individual y su trabajo grupal y también sus percepciones sobre la experiencia de trabajo colaborativo. En definitiva, esta comunicación solo pretende abrir el camino hacia nuevas investigaciones en entornos virtuales síncronos y hacernos reflexionar sobre la necesaria formación del profesorado universitario en tecnologías digitales. Aquí están algunas de las referencias bibliográficas utilizadas y quedo a su disposición para resolver cualquier tipo de dudas en el turno de preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana, por tu presentación y por la importancia, destacar la importancia del trabajo en equipo dentro del aula, aunque sea del aula virtual. Y bueno, aunque es verdad que todos los presentes vamos a echar de menos el café en grupo de después de la sesión, que es tan importante para que surjan nuevos proyectos docentes. Bueno, continuamos en este caso con dos especialistas en virtualización del patrimonio, compañeros del área de Historia del Arte, que nos van a presentar su proyecto docente Arquitectura efímera y recursos digitales, prácticas innovadoras de modelización en el aula universitaria. Sergio Romani, pistola del Marín. Sergio, tienes la palabra cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, queremos agradecer a los organizadores y responsables de estas jornadas, tanto por la iniciativa de poner el foco en la innovación docente de manera estable y regular, pero también para agradecerles el habernos permitido participar en estas jornadas. Bien, en esta propuesta, Cristóbal Marín y yo presentamos un modelo de práctica que está siendo desarrollada en el grado Fundamentos de la Arquitectura en el campus de Aranjuez y fue elaborada en los grupos de Historia del Arte y de la Arquitectura, de los que somos responsables. Se trata de una propuesta que trata de aplicar en la docencia algunas líneas de investigación que están siendo desarrolladas en un proyecto de I más D sobre virtualización de la arquitectura efímera del barroco. En esta línea de trabajo se busca recuperar digital y virtualmente la forma y policromía de los ornatos efímeros realizados para las entradas triunfales, fiestas, exequias de los siglos XVII y XVIII. Una labor para la que a menudo contamos con fuentes gráficas, como estampas, pinturas, trazas, como la que se ve en la imagen, correspondiente a la entrada de Carlos III en Madrid en 1760. Sin embargo, en algunas ocasiones no tenemos ninguna imagen para poder reconstruir la arquitectura que fue levantada para existir brevemente y luego ser desmontada. Cuando esto ocurre, y solo podemos basarnos en descripciones y fuentes documentales, como por ejemplo los contratos de artistas o arquitectos, o tenemos alusiones más o menos detalladas de cómo era el artefacto, cuando esto ocurre es necesario desarrollar una metodología específica que permita devolver la forma a esas construcciones de las que no tenemos ningún vestigio visual. La forma que obtenemos es hipotética y no debe considerarse nunca una imagen definitiva. El carácter científico del resultado está condicionado a la transparencia del proceso reconstructivo y a las decisiones tomadas en base a las fuentes y los referentes coetáneos. Una ventaja, y que es al mismo tiempo el recurso que utilizaremos en el aula, es la propia codificación del lenguaje clásico de la arquitectura. Gracias a ello, exiguas menciones relativas a las dimensiones, al número de arcos o columnas que podamos encontrar en las descripciones, permiten reconstruir la forma general, excluyendo las partes más ornamentales que siempre son normalmente las más problemáticas. Por ello mismo hemos considerado que el reto que supone la reconstrucción a partir de fuentes exclusivamente textuales, contando con la ayuda de la relativa regularidad de la gramática arquitectónica clásica, puede ser especialmente interesante como complemento práctico a los contenidos de las asignaturas de Historia de Arte en Fundamentos de la Arquitectura. Si nos fijamos en el temario oficial de esas asignaturas, el peso de los periodos en los que esa gramática clásica fue la base de la arquitectura es muy relevante, casi dominante. Y es una práctica en la que los alumnos deben utilizar el léxico a partir de una serie de variables sintácticas históricas y que puede ser especialmente relevante como complemento de la materia teórica. Teniendo en cuenta todo ello, planteamos una práctica que pueda servir, por un lado, para familiarizar a los estudiantes con un tema a menudo olvidado o obviado en los programas oficiales, que es aquel del arte no conservado, pero no por motivos de pérdida, sino por su propia naturaleza, como es el arte efímero. El segundo objetivo se alinea con lo que acaba de exponerse, la reconstrucción de esa arquitectura efímera, cuya imagen original se nos escapa, que puede ser un campo de cultivo propicio para practicar y fomentar la comprensión de la gramática clásica de la arquitectura, así como sus usos históricos y su proyección en el presente. Por otro lado, la práctica debe servir para arraigar en los estudiantes el rigor metodológico, pues como ahora se verá, se les demandará una justificación de los resultados que obtengan, detallando las decisiones tomadas y el proceso llevado a cabo. Y por último, el último de los objetivos, se relaciona con las habilidades específicas de construcción espacial, que es algo que trasciende los límites de la asignatura de Historia de la Arquitectura, pero que se alinea con líneas generales del propio grado al que pertenece esta práctica. Bien, el abordaje de un proyecto de estas características, o en general cualquier reconstrucción de un ornato efímero, conlleva una fase de investigación y documentación, y posteriormente el desarrollo del modelo. En la práctica, en esta práctica, por su carácter piloto, hemos excluido esa parte de investigación de las labores que se le demandarán al alumnado y se ha aptado por encapsular todas estas problemáticas asociadas a esta metodología en una serie de materiales simplificados. La parte investigadora ha sido desarrollada previamente por los docentes, eligiendo un ejemplo concreto para que los estudiantes trabajen de una manera lo más estandarizada posible y deliberadamente a ciegas, según las reglas del propio trabajo, que potencialmente permitirían aplicaciones de gamificación en esta práctica, aunque en esta primera propuesta en curso no se utiliza ese enfoque. Bien, los docentes hemos configurado previamente una hipótesis reconstructiva en 3D, de un arco concreto de la época de Carlos III, y a partir de ella hemos obtenido una serie de piezas modulares, regularizadas y combinables entre sí. Se han aislado las diferentes piezas del léxico clásico, como las columnas, pilastras, arcos, piezas de entablamento, dispuestas en una perspectiva isométrica, y con la intención de que digitalmente, mediante el uso de Photoshop y sus capas con fondo transparente, o mediante también su tratamiento físico en forma de recortable, los estudiantes puedan combinar esas piezas siguiendo la descripción, la descripción histórica que se les facilita, las reglas de la gramática clásica y la propia lógica y congruencia espacial. Se trata de una práctica por equipos en la que los estudiantes cuentan con un pack de materiales, se les aporta la descripción histórica, en este caso un documento de mediados del siglo XVIII, en su lenguaje original, y las piezas en formato PSD con capas, con la posibilidad de que trabajen también, de que trabajen tanto en modo íntegramente digital, en Photoshop, como que impriman esas piezas para recortarlas y combinarlas en el plano físico. Además de ello, y al margen de la explicación general de los contenidos de la asignatura, que obviamente son aplicables también, cuentan con un videotutorial en el que los docentes montamos otro ejemplo diferente para mostrar una breve muestra de posibles problemáticas asociadas a la reconstrucción de estos ornatos. Igualmente, se tutoriza el proceso mediante herramienta Teams, por grupos, para orientar ante posibles problemas. Finalmente, los estudiantes deben presentar su propuesta de reconstrucción, bien como una imagen generada digitalmente a partir de las piezas modulares, o bien con el escaneo de un collage obtenido físicamente. Y como complemento, deben detallar todas en una memoria, todas estas decisiones tomadas en base siempre a los límites de la descripción y de la gramática clásica. Los resultados no serán correctos ni incorrectos con respecto a un modelo prefijado, sino que solo serán adecuados o no en función de las reglas marcadas y los límites de la descripción histórica. Por último, barajamos la posibilidad de virtualizar las mejores propuestas y situarlas en un contexto urbano, para evidenciar mediante esa multiplicidad que cualquier reconstrucción de estas características no será nunca una imagen unívoca, a pesar de que el carácter virtual le otorgue un marchamo de veracidad, sino que siempre estarán sometidas al rigor del proceso de reconstrucción. Esperamos poder aportar los primeros resultados a la finalización del cuatrimestre en curso, que servirán también para futuras mejoras de este modelo de práctica. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, por tu presentación, por tu inspiradora presentación. Bueno, ha sido una sesión muy intensa, donde todos los comunicantes se han ajustado perfectamente a los tiempos. No sé si César o Natalia nos dais permiso o tenemos tiempo para poder hacer una o dos preguntas o las plantean los diferentes asistentes a través del chat. Si hay alguna pregunta muy rápida, levantáis la mano y os damos paso. Gracias. Alberto, un momentito que vamos a darles permisos en el micro, ¿vale? Vale, perfecto. Muchas gracias, señora. María del Mar, cuando quieras. Nos ajustamos muy bien los tiempos, ¿vale? Bueno, me ha parecido súper interesante la sesión, he de decirlo. Y me gustaría saber respecto de la presentación de la Bauhaus de la muerte de Gropius, me gustaría saber, digamos, ¿qué es lo que más les interesó realmente de la Bauhaus cuando planteasteis el ejercicio? Y de esta última presentación que me parece una cosa apasionante. O sea, ¿cómo realizáis la búsqueda de los modelos, de esas transformaciones de la ciudad como lo que hemos estado viendo, por ejemplo, de la recepción del monarca? O sea, ¿cómo buscáis? ¿Hay como una historia detrás, una búsqueda, una investigación detrás por crear algún tipo de narrativa? O, ¿cómo se produce esa búsqueda? Bueno, y bueno, felicito a Fermina, por supuesto, por su presentación sobre el desdolkhaus. Gracias. Bueno, pues si os parece, empiezo contestando yo. Respecto al asunto de la Bauhaus, no es ya solo que les interese como tal, es que al final a veces da la sensación de que cuando empiezas a hablarles un poco de estas primeras experiencias de vanguardia del siglo XX y empiezan a verlas relacionadas con el tipo de diseño que a ellos les gusta, el tipo de diseño que ellos hacen ahora, de repente hay como una especie de shock en el que les da la sensación de que la Bauhaus tenía todas las respuestas y que todo se soluciona a base de cajitas blancas. Bueno, tú sabes perfectamente de lo que te estoy hablando. ¿Qué pasa? Que cuando lo interesante es precisamente que les plantees el... Bueno, y si la Bauhaus estaba equivocada y cómo le podríamos dar una vuelta a todo aquello que propuso la Bauhaus que todos sabemos que tuvo mucha contestación durante los años posteriores. Yo creo que ahí el choque es entre el maestro, entre las lecciones aprendidas del maestro y las cosas nuevas es donde surgió el principal interés o el principal reto de la propuesta, de la experiencia. Sergio, si quieres responder de manera muy rápida. Sí. Bueno, nada, muchas gracias por la pregunta. Nada, simplemente decir que este tipo de arquitecturas efímeras están bien documentadas en la mayoría de los casos porque forman parte de fiestas casi siempre ligadas a la monarquía, entradas triunfales o entradas por motivo de algún matrimonio o algún inicio del reinado, también exequias, fúnebres, y por su carácter especialmente emblemático en su momento pues estaban bien documentadas, bien descritas. En ocasiones tenemos documentación gráfica, se conservan grabados, se conservan pinturas y esos son los casos en los que es más fácil reconstruir, obviamente, porque tenemos una imagen de cómo eran. En otras ocasiones no conservamos imágenes, pinturas o grabados y entonces nos tenemos que basar solamente en descripciones de cómo era el arco, qué elementos tenía y ahí está la problemática de cómo poder reconstruir a partir de simples menciones, a veces muy exiguas, de cómo eran los ornatos. Esta es un poco la labor que estamos desarrollando con aplicaciones virtuales en un proyecto IMAXD en este momento, con aplicaciones en la docencia. Muchísimas gracias a los dos por vuestras respuestas. Gracias. Bueno, siento cortar tan interesante debate, lo podemos continuar en grupos en paralelo como también de trabajo colaborativo a través de Teams o a través de un café en cualquiera de los campus. No me gustaría robar más tiempo a la siguiente sesión. Cierro este apartado agradeciendo solo a los asistentes el interés demostrado y bueno, a los ponentes, lo didácticas, amenas, interesantes que han sido cada una de las presentaciones y que bueno, seguro que a todos los asistentes nos inspiran en la creación de nuevas actividades de innovación didáctica. Bueno, estamos deseando poder leer cada uno de los textos dentro de un año cuando se presenten en las octavas jornadas de innovación docente. Por mi parte, agradeceros a todos la asistencia y bueno, cedo la palabra a la profesora Cristina Herranz que va a ser la moderadora de la sesión dedicada a innovación docente en el área de educación. Cuando quieras, Cristina, y muchas gracias. Disculpa por comernos un poquito de tiempo. Nada, nada, Alberto. Si es que el debate era muy interesante. No me extraña que hayáis tenido ahí esos minutitos, o sea que no hay problema, no hay ningún problema. Bueno, pues muchísimas gracias en primer lugar al comité organizador, a todos los compañeros del CIEP, del Centro de Innovación en Educación Digital, pues que un año más se han metido en el lío de organizar estas jornadas de innovación docente y que a todos nos inspiran tanto para incluir luego nuevas formas de trabajo dentro de nuestras asignaturas, así que muchísimas gracias. También quiero agradecer a todos los asistentes que están viéndonos desde diferentes partes del mundo, creo que hay gente también en el extranjero, y por supuesto a los ponentes que van a dar paso ahora a presentar sus comunicaciones. Son cuatro comunicaciones las que vamos a poder disfrutar, muy diversas, todas relacionadas con la educación, pero algunas están más relacionadas con temas metodológicos, otras con educación física, otras de adaptación también por todo esto de la COVID-19. Y bueno, pues sin darle mucho más rollo para poder empezar y no tener luego que acortar la parte de preguntas, vamos a comenzar con la primera ponencia de Daniel Fuerte Álvarez y Diana Pérez Martín, Marín, perdón, creo que Diana es la profesora que va a hacer la presentación y su ponencia está titulada ¿Quién es el siguiente? Una experiencia de uso de un sistema de gestión en turnos online para clases presenciales, semipresenciales y a distancia. Diana, te cedo la palabra, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Voy a empezar compartiendo la presentación, a ver si me confirmáis de que se ve bien. Perfecto. Se ve bien, ¿verdad? Sí. A ver, a ver, que la vea yo también. Para el avance. Eso está curioso porque yo no la ve. Pero vosotros la veis, ¿verdad? Vale, pues mi nombre es Diana Pérez Marín y hemos presentado este trabajo que hemos realizado durante el curso pasado con el estudiante de informática Daniel Fuerte Álvarez, que ya terminó el grado, que se titula ¿Quién es el siguiente? Una experiencia de uso de un sistema de gestión de turnos online para clases presenciales, semipresenciales y a distancia. Entonces, ¿veis cuando paso de diapositiva? Perdóname, porque no estoy segura si se ve bien. Sí, Diana, perfecto. Perfecto, muchas gracias por la confirmación. A ver, esta parte ya de la clase tradicional, en las clases teóricas, donde tenemos un profesor que tradicionalmente ya desde el siglo pasado está transmitiendo un conocimiento por una exposición verbal y tenemos un conjunto de estudiantes que le están escuchando, como la imagen que aquí representamos, pues algunos tomando apuntes, otros simplemente escuchando. Y claro, esto tiene un problema y es que pueden ocurrir distintos ritmos de aprendizaje dentro de la clase e incluso puede llegar a generar lo que hemos visto si solamente hay una presentación teórica de la docencia, una actitud pasiva por parte de los estudiantes si solo están escuchando. De ahí la necesidad, independientemente del área de conocimiento, de complementar esta clase más teórica con clases prácticas. En las clases prácticas, nosotros, por ejemplo, en la parte de infantil y primaria, siempre las realizamos en laboratorio de ordenadores, podemos pedir a los estudiantes que resuelvan ejercicios para comprobar que efectivamente han entendido los conocimientos teóricos, facilitando ahí la asimilación real de estos contenidos y al tener que aplicarlos de forma práctica generando las dudas realmente de dónde tienen el problema o la dificultad. Esto ocurre tanto en los clásicos entornos tradicionales que teníamos hasta marzo del año pasado de ir a clase, como cuando ocurre toda esta situación y tenemos que pasar incluso en la situación de clase presencial a usar herramientas online, con lo cual empezamos a usar Bloodware, luego después Microsoft Teams, pero sigue ocurriendo lo mismo, que tienes tus contenidos teóricos que luego para conseguir esta actitud más activa por parte de los estudiantes y que piensen y generen dudas, pues vas complementando y, claro, también van surgiendo más problemas, porque puede ocurrir que si se incentiva mucho la parte activa y que empiecen a generarse muchas dudas y no hay profesor de apoyo, nos encontramos en la situación de que este profesor, que quiere convertirse en una especie de coach, de ir generando conocimiento y respondiendo todas las dudas, se vea desbordado ante la situación de, ahora recordar el orden en el que me han preguntado, ¿cómo voy a gestionar yo los turnos y sobre todo evitar por parte del alumnado una situación de sensación quizás de agravio de porque han contestado antes a este compañero o han contestado al otro? Lo que nos lleva desde el punto de vista informático a poder proporcionar una solución o una propuesta, prototipo inicial de solución con un sistema de gestión automático de turnos. Entonces, esto fue lo que empezó a hacer Daniel con su herramienta Virtual Tutor, que la hizo online, ¿para qué? Para que no estuviera limitada al dispositivo que tuviera en ese momento el estudiante. Muchos estudiantes pues tienen su móvil o su portátil o el ordenador cuando estamos en el laboratorio, independientemente de si estaban en la clase con nosotros presencialmente o desde sus casas y también ocurre por el profesor que puede tener su móvil y puede querer ver la aplicación de ese móvil o bien puede utilizarlo desde directamente el ordenador de clase, otro dispositivo. Y tiene su sistema de registro con la cuenta del profesor para identificarle como un usuario distinto cuando entra lo que es el estudiante con la cuenta de estudiante. Entonces, quisimos hacerlo sobre todo muy amigable para los estudiantes. Nuestro objetivo principal, en general, siempre que hacemos un diseño de un sistema informático, es que no se convierta en una barrera para el estudiante, sino todo lo contrario. Lo que nosotros queremos es que este estudiante encuentre una ayuda en el sistema informático, que le ampare, que entienda que en este momento, pues, si se me ha olvidado la contraseña, por ejemplo, pues el sistema le puede ayudar. O tengo una duda también del propio sistema de ayuda, el sistema. Entonces, intentamos hacer páginas que siempre eran muy sencillas, muy centradas en el objetivo que se perseguía. El estudiante, inicialmente, cuando entraba, tenía que esperar a que se habilitaran. Lo hicimos con una metáfora típica del sistema de tickets para entrar en correos, para recoger una carta o enviarla, o de las administraciones públicas, sanidad pública, para que entendieran este concepto de tengo que esperar a que me asignen mi ticket, mi número. Y ese profesor, en función del tiempo que tiene, los recursos que tiene, el que decide cuántos tickets son los que va a proporcionar a los estudiantes. Entonces, una vez que el profesor ha decidido cuántos tickets, los estudiantes recibirán el botón de pedir ticket. Entonces, en el momento en que el estudiante tiene este botón, ya pueden pulsarlo, si en la clase hay, por ejemplo, 100 estudiantes, pueden pulsarlo 20. Que la parte positiva para el profesor es que no va a recibir 20 peticiones simultáneas, como si estuvieran los 20 levantando las manos a la vez, sino que el sistema lo va a organizar, lo va a priorizar por un algoritmo, de forma que al profesor le aparezcan enlistado. Entonces, lo que ve el estudiante, porque le damos información a los dos perfiles. Lo que ve el estudiante, ¿en qué posición estoy? Lo típico, por ejemplo, cuando estás esperando una llamada telefónica, te dicen, hay tres personas por delante. Pues yo ya me hago una idea. Entonces, ya no es simplemente tengo la mano levantada. Es que, bueno, si tengo 20 por delante, pues a lo mejor me pongo a hacer otra cosa, porque veo que va a tardar la respuesta. O sea, si soy el siguiente, estoy más pendiente de que me va a tocar enseguida. Y al profesor, aquí lo hemos borrado todo por cuestiones de privacidad, pero le saldría el listado de estudiante real que tiene. Con lo cual, ya la carga de tener que estar pensando quién ha levantado la mano antes, o incluso tenerle que preguntar, ¿eres tú el siguiente? Al estudiante se elimina, porque es la aplicación la que le va indicando cuál es el siguiente que tiene el turno. Entonces, lo que hicimos fue un método en el cual 90 estudiantes de la asignatura, les facilitamos la aplicación, se la instalaron en sus dispositivos, algunos decidieron en el móvil, otros en el ordenador. Primero estábamos, claro, en la clase presencial, fuimos allí, en la asignatura de enero a marzo, y luego ya se las dejamos libres para poderlo utilizar, pues cada uno desde su dispositivo, donde se estuviera conectando. Se eligió la asignatura porque son muchos y suelen preguntar bastante. Entonces, será perfecta para poder ver si la herramienta no servía para esa gestión de turnos. Lo que hicimos es una primera evaluación, más a nivel de satisfacción. Queríamos saber si esta herramienta realmente había conseguido ese objetivo de evitar esa sensación de agravio por parte de los estudiantes, de que realmente me están respondiendo en el turno, y también para la parte del profesor si le estaba ayudando. El cuestionario fue totalmente anónimo y voluntario, no queríamos que pensaran en ningún momento que rellenar el cuestionario mejor. Diana, perdona, tienes que ir terminando. Perfecto, ya termino. Gracias. Entonces, vamos viendo en los resultados como la mayoría de los estudiantes puntuaron de forma satisfactoria la aplicación, con notas a partir de 8, a partir de 7, en una puntuación de 1 a 5, 4 y 5 en la escala a los valores más positivos, y la profesora también notó una gran mejoría. Entonces, como debate abierto, ¿qué nos queda? Pues, ¿cuáles serían posibles mejoras del algoritmo de priorización? Y, sobre todo, no depender solo de los recursos, pues en este caso del TCG, sino una posible integración más corporativa en aula virtual para tener acceso a todas las, no solo una asignatura, sino más asignaturas. Más del 95% de los estudiantes consideraron que la aplicación realmente era intuitiva y eran estudiantes de primero de primaria, que a lo mejor no tenían tanto acceso a esas herramientas, y les hubiera gustado incluso integrarla como futuros profesores, la tuvieran disponible, y en otros contextos, no solamente universitarios, incluso preuniversitarios. En una escala de 1 a 5, más del 96% puntuó esta experiencia con una nota de 4 o superior. O sea, que son resultados positivos en esta primera experiencia que se vio parcialmente truncada con la situación, pero bueno, que pudimos luego continuar y que puede ser un punto de partida para otras herramientas similares. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias Diana. Vamos a continuar con la siguiente comunicación que será impartida por Marta Leighton Román y titulada Aplicación de Tecnologías de Bajo Coste en la Asignatura de Tecnologías de la Información en las Ciencias del Deporte en el Entorno de la COVID-19. Te doy la palabra Marta, muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias Cristina. Voy a ver si puedo compartir. Cristina, ¿me puedes compartir tú la presentación? Es que me dice que no me deja compartir, no sé por qué. A ver, un segundo, la voy a abrir. Entiendo que la tienes con el tiempo, ¿verdad? Automatizada completamente. Ventana. A ver, que no me la detecta. Un segundo, la tengo abierta. Sí, confirmo que la tengo abierta. Bueno, comparto. ¿Se ve? A ver. Ahora. ¿La podéis ver? Sí, ¿me veis a mí también? Sí. Sí, entonces le voy a dar ya a compartir la pantalla y comenzamos. Vale, muy bien. Nada, buenas tardes. Soy Marta Linton Román, soy profesora ayudante doctora en el grado de Ciencias de la Actividad Física del Deporte y voy a hacer una humilde aportación de unas adaptaciones que realicé el curso pasado en la asignatura que imparto, en la cual soy responsable. La asignatura es Tecnologías de la Información en las Ciencias del Deporte, se imparte en segundo curso y es una formación básica. Bueno, todos sabemos que debido a la pandemia mundial ocasionada por la enfermedad del coronavirus, pues tuvimos que adaptarnos a un nuevo modelo de enseñanza que para algunos era completamente nuevo. Y nada, como estaba comentando, la asignatura es de segundo año, es una formación básica de seis créditos y se caracteriza por la transversalidad que tiene con el resto de asignaturas, ya que tiene relación con todas las ramas de Ciencias del Deporte, como es la salud, la gestión, el entrenamiento y la educación física. Una vez vista la asignatura y un poquito el contexto, que ya por el nombre nos da una idea, sí me gustaría resaltar que se trabajaron las dos competencias que se marcan, como ser capaz de recoger e interpretar datos relacionados con las Ciencias del Deporte y aplicar las Tecnologías de la Información y Comunicación al ámbito de las Ciencias del Deporte. El resto de competencias se trabajaron antes del confinamiento y a partir del momento se empezaron a trabajar esas. La primera práctica donde se hizo una adaptación fue la práctica de ángulos. En primer lugar, los alumnos tenían que inventar una investigación y trasladarla al laboratorio a través de la medida de ángulos con el goniómetro. Como los alumnos no podían asistir a un laboratorio ni utilizar el material, ¿qué se hizo? Se hizo una búsqueda de aplicaciones. Entre todos, nos quedamos al final con la aplicación Halt Technic, que es una aplicación gratuita para Android, no es para Apple, por lo que trabajaban en grupos. ¿Qué tenían que hacer los alumnos? Medirse en función de la investigación que hubiese planteado el resto de compañeros y enviarle los vídeos para posteriormente analizar los datos. En relación a esta, la metodología utilizada fue descubrimiento guiado y para esta práctica, igual que para el resto, se creó una rúbrica de evaluación que aquí simplemente os dejo un ejemplo, pero evidentemente era más extensa para evaluar exactamente cómo se desarrolló la práctica. La segunda práctica era el análisis de los datos recogidos. En primer lugar, se iba a utilizar el SPSS, un programa de sede estadístico que ofrece la universidad de manera gratuita. Sin embargo, el software no es gratuito. Por lo tanto, se hizo una adaptación y se utilizó Excel 2016 o 2010. Se hicieron videotutoriales de cada contenido. El alumno tenía que leer, perdón, que visualizar aquellos vídeos antes de la videoclase, videoconferencia. Yo les he facilitado unos datos para poder practicar y una vez que tenían claros los conceptos, entonces pasaban al análisis estadístico de los datos recogidos en la práctica anterior. En este caso, se utilizó una metodología flip learning porque la idea era no perder mucho tiempo de clase en repasar o en aprender contenido y se utilizó igualmente una rúbrica de evaluación para que los alumnos supiesen exactamente qué tenía que hacer en la práctica. La tercera y última práctica consistía en el análisis de una técnica deportiva. Normalmente, los alumnos van a un pabellón o al laboratorio del Centro de Estudios del Deporte en la Universidad de Juan Carlos y tienen que medirse una técnica deportiva del deporte que elijan y compararla con un deportista de alto rendimiento. El problema es que, como no podían acceder a estas instalaciones ni a este material, lo que hice fue que los alumnos se midiesen en clase, se grabasen, perdón, con sus móviles una técnica deportiva asequible dentro del espacio que tuviese cada uno, buscase un vídeo de un deportista profesional realizando la misma técnica con unas condiciones de vídeo idénticas y se ha realizado a través del programa Kinobea, que es un programa gratuito que se puede descargar cualquier persona en su ordenador. Esta práctica se realizó a través del aprendizaje cooperativo, ya que se realizaron progrupos a través de sesiones en Teams y descubrimiento guiado. Y, por supuesto, se utilizó una rúbrica de evaluación, ya que considero que, sobre todo en esta situación o en esa situación de confinamiento, era muy importante establecer una rúbrica para cada práctica, para que los alumnos tuviesen muy claro qué se pretendía conseguir y cuáles eran los objetivos. En relación a los resultados objetivos, en relación a las videoconferencias, hubo un 85% de participación, lo cual fue bastante beneficioso si hicieron videoconferencias en los mismos horarios de clase. También tenemos las diferentes rúbricas que he comentado anteriormente. Las notas, la evaluación de estas prácticas obtuvo un 8 de nota media de 10 puntos y, como he comentado, considero muy importante la utilización de este tipo de rúbricas para cada práctica, sobre todo en la enseñanza online. Después, también, en cuanto a los resultados, se utilizaron la valoración docente que propone la Universidad de Rey Juan Carlos. La clase está dividida en 47 alumnos en dos grupos. Del grupo 1, pusieron una puntuación de 4,5 de 5 puntos como nota media. Hubo una participación de 13 alumnos de los 20 que tenía este grupo y, en relación al grupo 2, la participación fue mayor. Fueron 20 alumnos de los 27 los que fueron encuestados y marcaron una puntuación de 4,6 en relación a los 5 puntos máximos. También considero importante realizar una encuesta a través de Google Form para evaluar al docente con preguntas abiertas y cerradas. Las abiertas relacionadas con qué mejorarías, qué contenido eliminarías o cuál añadirías y cerradas con una escala Likert de 0 a 10, donde, en relación a estas prácticas que he comentado, se obtuvo una puntuación de 9,2. Entonces, bueno, pues en ese caso tuvimos unos resultados pues bastante satisfactorios. Aspectos a mejorar e importante, alternativas de aplicaciones. Por la premura del tiempo, quizás solo se dio lugar a una aplicación cuando hay bastante más. Videotutoriales, pedían videotutoriales de todos los contenidos que por el tiempo no se pudieron realizar, pero quizás sí para posteriores años y en cuanto al tiempo de contenido también sería importante ampliarlo. Muchas gracias por escucharme. Este es mi email por si alguien está interesado o interesada en ponerse en contacto conmigo. Gracias por vuestra atención. Pues muchísimas gracias, Marta, por ceñirte también al tiempo. Voy a dejar de compartir. Un segundito. Perfecto. Y bueno, pues ahora damos paso a otra Marta, a la profesora Marta Gómez. Y bueno, pues Marta nos va a hablar de la esencia pedagógica del proceso de enseñanza y aprendizaje a través de herramientas digitales durante el confinamiento. Exposición que estoy segura que también vamos a continuar disfrutando mucho. Marta, te cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias, Cristina. ¿Veis bien la presentación? Perfectamente. Estupendo. Pues bueno, en primer lugar quería agradecer al comité científico por haber aprobado la presentación al comité organizador de las jornadas y por supuesto al centro de innovación en educación digital por organizar estos eventos que nos permiten un poco compartir nuestro trabajo. Pues os cuento un poco. La idea surgió con la llegada del coronavirus y una de las cosas que yo tenía clara es que bueno, iba a intentar en la medida de lo posible que mi manera de enseñar y mi manera de conectar y de relacionarme con mis estudiantes se vieran afectadas lo menos posible. Entonces, bueno, pues mi objetivo era garantizar que el proceso de enseñanza y aprendizaje en este caso virtual pues siguiera siendo de calidad y también que no perdiera la esencia pedagógica que para mí es muy importante. Por eso, bueno, pues intenté buscar siempre ese equilibrio entre la parte más académica o curricular de la asignatura con esa otra parte emocional y actitudinal de las relaciones con mis estudiantes. Me centré en la asignatura de Sociedad, Familia y Educación del Máster de Formación del Profesorado. Es una asignatura que empezamos a impartir justo una semana antes de confinarnos el 4 de marzo y por lo que todos solo tuvimos una sesión presencial. El objetivo general que me marqué es utilizar herramientas y recursos digitales que planificados de manera pedagógica les permitiera a los alumnos implicarse en la asignatura y colaborar en un entorno virtual. Por ello, pues di a conocer esas herramientas, analizamos también su uso y sobre todo la idea también era ayudarles a que desarrollasen actitudes positivas ante un aprendizaje en remoto con el que nadie contaba. La metodología, pues la verdad es que era muy similar a la que yo suelo utilizar. De hecho, esa era un poco la idea, ser un poco fiel a mi manera de hacer. Entonces, bueno, pues era una metodología teórico práctica basada en aprendizaje cooperativo y colaborativo con ingredientes de aprendizaje basado en el juego y todo ello siempre con las TIC como punto central. Reconozco que a la hora de diseñar las actividades en este entorno virtual tuve que pensar un poco más el tema de las competencias y desarrollo de actitudes y, bueno, pues estas son las cuatro herramientas y recursos digitales principales que utilicé. De la aula virtual aproveché al máximo exprimí los foros de dudas, de debates, de trabajo en equipo. La videoconferencia fue el pilar de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Pude compartir presentaciones de PowerPoint enriquecidas, utilicé mucho las salas privadas para hacer el seguimiento de los trabajos en equipo y las revisiones de los exámenes y destaco sobre todo la videoconferencia de repaso de la asignatura a través, por ejemplo, de estos juegos que permitieron afianzar los contenidos y también a través de la idea del design thinking que en clase presencial lo utilizó en Composite y demás y en virtual, bueno, pues lo hicimos con la pizarra de Blackboard Collaborate. También nos atrevimos a hacer un examen en Moodle y aunque, bueno, a pesar de esa inseguridad que teníamos todos, pues salió todo perfecto y además quiero destacar este tipo de preguntas que me gustó mucho que es el de arrastrar palabras en el texto. Creé un blog que como una especie de espacio de aula virtual que permitió a los alumnos de las diferentes especialidades que aunque no se conocían entre sí, pues al final intercambiaban esas opiniones no solamente acerca de la asignatura sino sobre todo acerca de la educación en general en tiempos de pandemia. Entonces, bueno, pues se creó una comunidad de aprendizaje virtual muy interesante que supuso una ventana abierta al mundo en un momento en el que estábamos todos encerrados. También utilizamos el vídeo a través del roleplaying virtual y de manera voluntaria pues los estudiantes hicieron un simulacro de tutoría con padres y la verdad es que fue muy original la manera de enfocarlo. Hubo alumnos que, bueno, pues pidieron ayuda a su padre y a su madre. Otros, por ejemplo, fue una tutoría real con los padres de los del alumno al que daba clases particulares. Muchos alumnos lo hicieron a través de una conexión con sus propios compañeros y se repartían los roles e incluso esta última alumna que ya era el padre, la madre y el tutor, ¿no? Se cambiaba de vestuario y, bueno, la edición de vídeo quedó muy bien. También hicieron un porfolio digital por grupos en el que pudieron profundizar y reflexionar acerca de cada uno de los temas y especialmente quiero destacar este porfolio porque lo enfocaron también de una manera muy creativa. Por ejemplo, el tema 1 lo hicieron a través de una receta de cocina, el 2 escribieron y grabaron un rap siempre con los contenidos de la asignatura. Hicieron también un itinerario, una excursión, un mapa del tesoro. Bueno, y luego también les pedían que elaborasen un mapa conceptual o un mapa mental de la asignatura con el objetivo de ver cómo eran capaces de hilar y de conectar los diferentes temas entre sí. Aquí también utilizaron programas como el Cmap Tools, Prezi, etcétera, por lo que, bueno, como podéis ver, curraron muchísimo, trabajaron muchísimo, pero es verdad que el trabajo fue muy significativo y muy creativo, por lo que la sensación que ellos me comunicaban era que no habían tenido esa sensación de excesiva carga de trabajo. Como resultados, pues en general muy positivos. Destacamos las notas medias y valoraciones docentes muy altas. Después se les pasó un cuestionario y, bueno, pues según los participantes las herramientas más valoradas fueron el portfolio, el blog y el juego. un 70% de los participantes reconocen haber adquirido muchos conocimientos y desarrollado muy buenas actitudes hacia el aprendizaje en línea y, aunque es verdad que el porcentaje de los que reconocen haber adquirido muchas competencias fue un pelín menor. los testimonios que mostraron en las diferentes herramientas aquí he puesto algunos de ellos son también muy positivos y como podéis ver todos reconocen la importancia de la motivación en un entorno virtual del entusiasmo del vínculo y, bueno, pues yo tengo que decir que también fue una experiencia muy gratificante que me quedo con el vínculo generado a pesar de la distancia. La competencia digital que todos desarrollamos sin haberlo pensado, ¿no? e incluso ese desarrollo de la capacidad crítica reflexiva y creativa que a lo mejor en un entorno presencial pues a lo mejor pues no lo hubiéramos conseguido o no lo hubiéramos conseguido tanto, ¿no? Desde luego que me llevo muchísimo tiempo planificar, desarrollar y evaluar pero tengo que concluir que en un entorno virtual es posible motivar, es posible conectar con los estudiantes, por supuesto necesitas recursos, por supuesto necesitas formación, tener un mínimo conocimiento de las herramientas pero lo que yo creo que sí más importante es planificarlas con un objetivo didáctico y pedagógico determinado, claro, no solamente para explicar y que adquieran conocimientos sino que no se nos pueden olvidar ese desarrollo de competencias y actitudes por lo que, bueno, pues puedo confirmar y afirmar que hemos conseguido ese objetivo inicial de ofrecerles un proceso de enseñanza y aprendizaje de calidad. Entre todos creo que hemos hecho un trabajo en red, hemos tejido la red, nos ha costado un poquito salir de esa zona de confort pero hemos conseguido construir una asignatura y unas relaciones muy positivas en un entorno virtual. Así que, bueno, pues estoy feliz de haberlo hecho, de que los alumnos lo valoraran también y esto pues se lo quería dedicar a ellos y, bueno, pues a todos vosotros muchas gracias y estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta. Pues muchas gracias Marta por ceñirte también al tiempo y damos orden ya a paso, perdón, damos paso a la última comunicación de este panel de educación que está realizada por Patricia Catalá, Carlos María Alcobel, Lorena Gutiérrez y Cecilia Peñacova pero quien la va a presentar creo si no me equivoco es solo Patricia y se titula evaluación de la eficacia del aprendizaje basado en proyectos ABP en las diferentes modalidades docentes presencial, semipresencial y online. Pues Patricia, te doy paso, muchísimas gracias. A ti, voy a intentar a ver si lo veis compartiendo así la pantalla, ¿lo veis? Perfecto. Lo que no sé, a ver, así, perfecto. Vale, ya lo veis en grande, ¿no? A ver, se ve todavía como si te faltara darle a a la visualización. Abajo a la izquierda creo que tienes el icono. Sí, pues a mí me sale como que ya lo he dado. Bueno, pero se ve bien, en cualquier caso se ve bien Patricia, o sea que no te preocupes. Lo digo por las animaciones porque si no lo vais a ver unas encima de otras. Claro, imagino, vamos. Si no te la intento presentar yo, como quieras. voy a ver si un segundo. Ahí tampoco lo veis. Me refiero a que yo intente ponerla así. A ver, de momento no se ve nada. ¿Lo vais viendo o no? No. ¿Y si paso? Es que solo no se ve cargada la presentación Patricia. Ah, vale. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tú me la mandaste con las animaciones, ¿verdad? Sí, creo que sí. Vale, entonces te la presento yo. Bien, creo que ya la veis. ¿Me confirmáis, por favor? De todas formas, si te comparto, ahora el compartir teleescritorio no se ve. Ahora el compartir yo. se ve pero como como al inicio. Igual, ¿no? Sí. Y así tampoco. Igual. Vale, pues nada, compártemela tú y voy hablando ahí de seguido. Había cambiado creo algunas palabrillas, pero bueno, se... da igual. Bueno. ¿Ya la veis? Sí. Me vas pasando y listo. Bien, pues a eso. Bueno, yo soy Patricia Catalá, profesora del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias de la Salud y bueno, voy a presentaros el trabajo de la evaluación de la eficacia del proyecto del aprendizaje basado en proyectos de la BP y las diferentes modalidades docentes presencial, semipresencial y online. Claro, pero ahora para pasar... Te las voy pasando, no te preocupes. Vale, pues pásame diapositivo. ¿No te sale? No. Ahora. A ver. Espera, que creo que ya sé cuál era el problema. Bueno, estas son las cosas del directo. Lo que voy a hacer es compartir directamente la pantalla como he hecho antes y así no hay problema. Vale. Bueno, ahora sí, ¿verdad? Sí, son las animaciones. Vale. Dale un pelín para atrás, por fin. Que sí, Vale, perfecto. La aprendizaje basado en proyectos, pues permite enseñar los conceptos de la asignatura realizando un proyecto que soluciona un problema determinado. Es considerado uno de los métodos de aprendizaje activo más eficaces en el ámbito de la educación superior y a partir de esta metodología y a partir de esta metodología el profesor adquiere un rol de guía en el proceso de enseñanza y aprendizaje y el alumno pasa a ser protagonista de dicho proceso. Enmarcada dentro de la teoría constructivista, pasa de diapositiva. Enmarcada dentro de la teoría constructivista, la BP proporciona un contexto de aprendizaje real que implica a los estudiantes en el diseño de un proyecto, en la resolución del problema, en la toma de decisiones y en el trabajo de investigación que esto conlleva. El impacto de la pandemia del COVID-19 ha supuesto un cambio obligado en la manera de enseñar, aprovechar la modalidad online ha sido crucial para lograr la continuidad del aprendizaje y hasta el momento la investigación realizada en el ABP en el ámbito de la educación superior ha sido principalmente la modalidad presencial, en menor medida la modalidad semipresencial y bastante escasa la modalidad online. Por ello, el objetivo de este trabajo es comparar la eficacia de esta metodología aplicando de forma transversal las herramientas tecnológicas de las TIC como eje del proyecto y las diferentes modalidades y como objetivo secundario valorar la percepción de los estudiantes sobre el aprendizaje, la aplicabilidad, la utilidad de las TIC y la experiencia en la metodología empleada. La muestra está compuesta por 161 estudiantes del primer curso del grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de Rey Juan Carlos. El 57 estudiantes pertenecen al curso del 2017-2017 de la modalidad presencial 53 del curso 18-19 de la modalidad semipresencial y 19-20 de la modalidad rural. El ABP se realizó dentro de la asignatura de la comunicación y psicología del deporte. Estas fueron las modalidades y las herramientas que se utilizaron con independencia de la modalidad. Los contenidos y los instrumentos de evaluación fueron iguales para todas las modalidades docentes y se realizó el trabajo en grupos de cinco estudiantes. para evaluar las fases del proyecto ahora las vais a ir viendo a continuación se eligió un problema real sobre el que trabajar se analizó la literatura previa se elaboró un marco conceptual se planteó planificó y preparó el proyecto se ejecutó el proyecto se analizaron los datos obtenidos los resultados obtenidos se realizó una evaluación multifocal y se realizó una defensa y una exposición del proyecto. Para evaluar la eficacia de las diferentes modalidades se utilizó un indicador de rendimiento individual que fue un examen un indicador de rendimiento grupal que iba a saber que es una rúbrica previamente conocida por los estudiantes y acordada con ellos y un indicador de autoevaluación del propio alumno que estaba dividido en cinco cuestiones que ahora vamos a ver un poco más adelante y que además tenían que evaluar en una escala Likert de uno a cuatro yendo de nada mucho. En relación a los resultados como indicador de rendimiento individual como veis pues la modalidad semipresencial fue la que obtuvo un mayor número de aprobados y en este caso de notables como notas promedio de calificaciones frente a la modalidad online y presencial. El incremento además resultó estadísticamente significativo en el caso de la evaluación docente como veis siendo superior en la modalidad presencial. Respecto a las autoevaluaciones de las competencias por parte del alumnado los alumnos valoran el aprendizaje de la BP en la modalidad presencial con un 97% con un 97% siendo aceptado por siendo aceptado por todas las modalidades con independencia de ser presencial semipresencial o online. En relación a la satisfacción con el trabajo realizado la modalidad de semipresencial fue más elevado con un 97% de los alumnos contestaron que había sido muy satisfactorio. Consideraron en relación con la aplicabilidad del aprendizaje activo aproximadamente el 97% de los alumnos consideraron que había sido muy aplicable el aprendizaje activo dentro del ABP siendo un poco superior en la modalidad online con respecto a la utilidad de la AXTIX exactamente igual fue muy satisfactorio en las tres modalidades siendo superior en la semipresencial y en la online y por último con respecto al trabajo en equipo aquí hay un poco más de diferencias entre los diferentes grupos y dentro de los propios alumnos los de la modalidad presencial consideran más positivo el trabajo en grupo alrededor de un 70% de los alumnos consideraban muy positivo el trabajo en grupo pero como veis hay algunos alumnos que consideran que no es tan útil como conclusiones finales el ABP resulta muy efectivo con independencia del modelo docente empleado obtenido mayores puntuaciones promedio la modalidad semipresencial la aplicación del ABP permite la adquisición de competencias y habilidades necesarias para el desarrollo profesional y personal de los estudiantes de CAFIT y los estudiantes perciben el ABP como una metodología muy apropiada y muy útil para el proceso de aprendizaje bueno siento un poco los problemas o fallos técnicos que hemos tenido con la presentación y bueno si alguien tiene alguna pregunta Patricia muchísimas gracias yo también siento el mareo de las diapositivas porque había algunas que se pasaban solas otras no al final de todos modos enhorabuena porque no ha sido una presentación fácil con tanto lío así que enhorabuena por haber llegado con éxito y además con el tiempo bien ajustado o sea que enhorabuena bueno Patricia muchísimas gracias con esto finalizamos lo que serían las cuatro comunicaciones del panel de educación y bueno pues no sé si si tenemos disponibilidad no sé si hay alguien de la organización que nos pueda decir para el turno de preguntas o si hay alguien que quiera aceptar tenéis hasta las siete tenemos tiempo o sea que lo habéis hecho muy bien nos hemos ajustado nos hemos ajustado pues no sé si tienen habilitados los micros o tienen que hacerlo a través del chat abrimos los abrimos los micros vale porque es más cómodo y así pueden intervenir pero lo suyo sería que levanten la mano para tenerte un poco el orden también fenomenal pues nada iniciamos el turno de preguntas o comentarios sugerencias cualquier cosa que que os venga un poco a la cabeza bueno mientras mientras la gente se plantea si preguntar o no que yo me imagino que también está ahí un poco la parte de los nervios yo voy a aprovechar para preguntar en general a cualquiera de las cuatro de las cuatro personas que han comunicado si o sea Marta sí que lo ha especificado claramente en su presentación que tuvo que pensar mucho esta adaptación de cómo hacerlo pero realmente si mereció la pena ¿no? este esfuerzo invertido para para poder desarrollar estas actividades en el formato en el formato digital y si pensáis que la adaptación a haberlo hecho en presencial hubiese sido realmente muy diferente a a lo que habéis conseguido Cristina Marta te puedo responder claro en mi caso no hombre a ver diferente fue pero claro evidentemente la práctica en vivo el ver el laboratorio el tener muchísimo más material yo pienso que eso al final es una riqueza ¿no? que evidentemente no se ha podido conseguir con de manera online aún así pienso que lo que son los objetivos por lo menos la utilización de las tecnologías que vean que aparte del típico instrumental que pueden ver en un laboratorio que hay más posibilidades ¿no? que también realmente no sé si lo añadí en el título pero la palabra de bajo coste si la añadí pero recordar es lo importante porque realmente en el caso del grado en el que imparto los alumnos se van a encontrar un futuro que van a tener muchas dificultades para encontrar tecnologías o instrumental baratos ¿no? porque son todos bastante caros entonces una manera de que el alumno vea la realidad lo que tiene para que después en un futuro pueda aplicarlo realmente o sea que realmente yo pienso que hasta esto esta situación en ese caso facilitó el darnos cuenta de que realmente lo práctico es que el alumno consiga hacer cosas con estas pequeñas tecnologías de bajo coste porque realmente es lo que se va a encontrar lo que va a poder aplicar entonces bueno Muchísimas gracias Muchísimas gracias Veo que Miguel Ángel Martínez ha escrito en el chat una pregunta para Patricia un comentario Patricia no sé si lo has leído Sí iba a contestarle ahora que sí tenemos pensado seguirlo en este curso a ver también cómo cómo enfrentamos la docencia en el segundo cuatrimestre no sé si va a ser todo online si habrá clases presenciales y clases online entonces un poco en función de cómo se vayan dando las cosas pues así iremos viendo pero también es interesante pues comparar ¿no? que con el año pasado que la situación ya nos hemos adaptado todos un poco más a este contexto de docencia online entonces es posible ¿no? que los resultados también varíen un poco más así que bueno veremos y si seguís haciendo esto pues el año que viene presentaremos el trabajo pues un poco más completo perfecto muchísimas gracias no sé si hay por ahí más dudas más preguntas más comentarios César pues yo Cristina si me si me permites aunque es verdad que ya lo he comentado un poquito yo creo que todos nosotros tanto profesores de grado como de máster en el caso de que sea una modalidad presencial y la hayamos tenido que transformar en virtual ¿no? de una manera inmediata y demás yo creo que teníamos ante nosotros un reto importante ¿no? no solamente por nosotros como profesionales ¿no? sino también de cara a nuestros alumnos porque es verdad que ellos se matricularon en un grado o en un máster presencial y entonces por eso yo insistí mucho en la actitud para mí era importante trasladarles cierta tranquilidad ¿no? y trasladarles cierta calidad ¿no? que tranquilos que vamos a vais a aprender y vais a aprender muy bien y entonces bueno yo creo que que también era importante bueno pues eso trasladarles desde el principio que iban a aprender de otra manera pero que los contenidos las competencias y el desarrollo de actitudes iba a estar totalmente garantizados ¿no? Muchas gracias César que tenías la mano levantada Sí nada justo le iba a preguntar a Marta a Marta Gómez precisamente porque claro había visto que en su comunicación el estudio que habías hecho era en en un estudio de máster claro la motivación es verdad que los alumnos de máster tienen un perfil totalmente distinto a los alumnos de grado entonces claro que la motivación sea mejor y tal claro ya partes de una base que la motivación ya es más alta ¿no? ¿qué piensas de aplicar esta metodología o si la habéis hecho o si la habéis pensado en alumnos de grado y sobre todo en alumnos de grado de primeros cursos ¿no? que a lo mejor la motivación intrínseca que tienes un poquito más baja pues mira lo de la motivación no te creas yo no he notado mucha diferencia por lo menos es verdad en mis asignaturas que sea más alta la de los alumnos de máster que de grado no sé si a lo mejor tiene que ver con la asignatura pero es verdad que decidí hacerlo con los de máster porque como he comentado ellos venían de hacer prácticas en los institutos y justo comenzamos las clases del segundo cuatrimestre el 4 de marzo y entonces ya solamente me presenté y dije hola buenas tardes soy Marta Gómez esta es mi asignatura y no dio tiempo a hacer ninguna sesión presencial más entonces me interesaba mucho pues eso partir de cero también lo podía haber hecho con los de grado porque también lo hago con grado lo que pasa es que con grado como ya habíamos empezado las clases en enero y ya digamos que había un rodaje de clases presenciales aunque también lo hice y los juegos es decir la estructura de mis clases son muy parecidas las adapto en función de la asignatura incluyo cosas diferentes y nuevas pero bueno algunas cosas sí que son comunes vamos decidí hacerlo en máster precisamente por eso para ver si partiendo de cero desde y la verdad es que tanto unos como otros porque en grado ya te digo que hice algunas cositas similares los dos tipos de perfiles de alumnos valoraban lo mismo valoraban la importancia de la motivación del entusiasmo dejó que bien hemos podido trabajar en equipo fíjate que bien hemos podido reflexionar nunca había utilizado llevo cuatro años en grado en la universidad y nunca había utilizado una sala privada en Blackboard o en fin una serie de cosas que es verdad que yo reconozco que no es la panacea y que no he descubierto América ni mucho menos pero para mí también ha sido muy enriquecedor darme cuenta después de 11 años que llevo aquí en la universidad que he hecho cosas por primera vez en la modalidad virtual y que he obtenido resultados muy similares o incluso mejores que cuando lo he hecho en una modalidad presencial entonces para mí ha sido muy positivo Muchas gracias Marta por la respuesta César por la pregunta no sé si hay alguien más por ahí que quiera comentar algo preguntar sin duda han sido comunicaciones muy evocadoras que nos han inspirado a todos muchísimo para seguir evolucionando seguir introduciendo novedades en nuestras asignaturas que bueno pues efectivamente cada vez va a ser más habitual este modelo híbrido de docencia en el que vayamos el que vayamos saltando de la parte semipresencial a la presencial y por lo tanto bueno conocer cosas que ya se han llevado a cabo y hemos visto que han funcionado bueno pues es también empezar sobre un valor seguro en el que realmente vamos con un baje muy positivo de cómo debemos hacer las cosas y de cómo debemos avanzar para ir hacia el éxito entonces yo creo que han sido unas comunicaciones realmente realmente interesantes no sé si queréis comentar algo más o queréis que cerremos aquí pues César Carmen si os parece bien finalizamos la sesión agradeciendo de nuevo bueno pues a todo el equipo que está detrás organizando y peleando con los sistemas para que todo funcione y esté perfecto a los ponentes por mandar sus ideas compartirlas con todos nosotros y a todos los asistentes por escuchar y tener esa inquietud por seguir mejorando y aprendiendo gracias también por darme la oportunidad de moderar esta mesa ha sido realmente enriquecedora e interesante para mí también como docente y bueno pues sin ninguna duda mañana seguimos con con muchas más comunicaciones